Atlántico Unile Es un puente que une dos barrios internos de Baranoa, Topacio, 20 de Julio, una comunidad que tenía serios problemas de aislamiento, especialmente en etapas de lluvia. Ahora los niños podrán llegar oportunamente al colegio. Y nos hemos comprometido también a estudiar varios otros temas que tienen que ver con Baranoa, como es la ampliación de la Escuela Pedro Ñoro, y también una sede que se quiere hacer aquí en Baranoa para avanzar en todo lo que corresponde en la construcción de una sede para las Juntas de Acción Comunal. La verdad es que esto es una obra que habíamos venido nosotros pidiendo desde hace muchos años. Y gracias a Dios se dio esta gran obra, porque es una gran obra para la comunidad del barrio Topacio y la comunidad del barrio 20 de Julio. Hemos beneficiado a una población aproximada de unos 15.000 habitantes, sobre todo a la población estudiantil de la institución educativa Pedro A. Oñoro, CD4. Una bajada muy peligrosa, uno bajando esa loma para allá, a uno que le duele las piernas para atravesar eso así cuando llovía eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!